Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Palomino, el día de hoy nos encontramos en una cápsula más de Chapingo en Corto. Se encuentra con nosotros el curador Cristian Barragán de la exposición La frescura, la germinación. Bienvenido Cristian, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esta exposición? Muchas gracias Fernanda, claro que sí. Esta exposición de Santiago Robles reúne más de 10 años de trabajo, son 40 obras entre pinturas, grabados y dibujos que nos hablan sobre la historia reciente de México a partir, por ejemplo, del maíz y la importancia que tiene como un capital cultural y un capital económico. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de la función del curador en una exposición? Por supuesto, el curador tiene una función que me parece a mí muy importante y es acompañar al artista en el desarrollo del proyecto. Esto comienza o puede ser desde conceptualizar la idea de la propuesta hasta el momento en que se inaugura y también llevar a cabo un programa educativo para acercar al público a la muestra que se está exponiendo. Muy interesante porque mucha gente a veces no sabe cuál es la función del curador. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de cuál es la relación de esta exposición con Chapingo? Sí, encantado. La Universidad Autónoma Chapingo y el Museo Nacional de Agricultura tienen intereses muy peculiares y entre ellos está el campo, la agricultura campesina y la cultura de la alimentación en el país. En ese sentido, el trabajo de Santiago se adecuaba perfectamente porque uno de sus temas principales es el maíz y en especial el cultivo del maíz criollo. De tal manera que podrán verse en esta exposición muchos paisajes, que son paisajes rurales y otras obras en las cuales el maíz es el tema y también la materia de las obras de arte. Muchas gracias, Cristian. ¿Podrías hacernos extensiva la invitación para todo el público para que asista? Con gusto. La exposición La frescura, la germinación de Santiago Robles inaugurará este viernes 14 de junio a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Agricultura que se encuentra al interior de la Universidad Autónoma Chapingo, aquí en Texcoco. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Cristian. Les hacemos la extensa invitación a todo el público para que vengan y asistan a esta exposición y de igual forma para que nos sigan en todas nuestras redes sociales de Medio Chapingo. ¡Gracias!